Departamento Concordia y paso a Departamento Federación. ¿Ha concursado para qué cargo? Para una dirección de radio. ¿Está contenta? Sí, también me hubiese gustado quedar en Concordia porque me sentí muy bien estos años trabajando ahí, pero igual también me voy a más cerca de la ciudad donde diríamos estamos viviendo. ¿A dónde se va? A Chajarí. ¿Así que a reorganizarse? A reorganizarme y a mudarme nuevamente. ¿Mucho tiempo esperando por el concurso? No, 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 porque ya fue un año que dan de beneficio porque ya había caducado a los cuatro años y dieron un año más como de gracias, así que bien. Estoy feliz porque ingreso a un cargo titular directivo después de haber rendido la oposición en el año 2014. Así que feliz, muy feliz. Mucha espera. Sí, muchas expectativas, un desafío por delante, por supuesto, pero con muchas ganas, mucho entusiasmo. ¿A dónde se va a desempeñar? Me voy a desempeñar en el Departamento Federación, en la Departamental de Escuelas. ¿Y usted dónde es? Yo soy de Federación, pero vivo en Chajarí. Así que tendrá que trasladarse. ¿Vamos con Gualeguayuchú? Sí, sí, sí. 60 kilómetros todos los días, así que en total 120. Gracias, Claudia.